suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona y nico martínez tiene una lesión en su bíceps femoral de su pierna derecha va a perder lo que resta de partidos de este año y no volverá hasta enero del próximo año 2024 terstegen tiene toda la pinta de que va a pasar por el quirófano no es oficial pero todo indica que el portero alemán se va a operar por los problemas que tiene en la espalda si finalmente se opera va a estar unos tres meses de baja menos mal que ni aquí peña está cumpliendo y está rindiendo a un nivel muy alto y joao félix no ha entrenado hoy con el equipo no tiene ninguna lesión simplemente pues ha tenido un poco de fiebre y no pudo entrenar hoy con el equipo por cierto un joao félix que ha jugado un partidazo ayer marcando un auténtico golazo y que ha recibido un trato vergonzoso de sus ex compañeros sobre todo de jiménez que lo amenazó y esto es lo que dijo el crack portugués después del gran partido que jugó ayer contra su actual equipo el atlético de madrid vamos a escucharlo y con joao félix estamos el hombre que ha marcado el gol de partido que me imagino que está tremendamente satisfecho y feliz o no yo muy buenas buenas si una victoria muy importante sabíamos de la dificultad del partido y bueno sacamos los tres puntos que eran lo más importante y ahora ya pensar en el girona como ha vivido esta semana donde todo el mundo hablaba de ti y le preguntaban a todo el mundo por ti te preguntaban a ti cómo lo has vivido una semana más porque no es para me poner como un grande pero la verdad es que toda la semana se fala de mí o bien o mal siempre soy tema pero yo estoy tranquilo porque no veo las cosas que hablan ni nada y hago mi trabajo sin sin pensar si mira lo que dicen o lo que piensan y pues aquí estoy trabajando cada día para mejorar para poder ser un mejor jugador todos los días y pues esto es fruto del trabajo y de la ayuda de mis compañeros del club que también me recibió y puesto y muy muy agradecido a todos ellos habías pensado lo que ibas a hacer si marcabas o ha sido una reacción espontánea no ha sido espontáneo y al final te pones en el calor del partido y bueno fue como un alivio por todo lo que he vivido principalmente el último verano este último verano que pasó solo las personas cerca de mí saben cómo cómo ha sido y pues mi familia principalmente y pues esto ha sido más para para ellos y un alivio para ellos claro has hablado con todos los que eran tus compañeros del atlético de madrid habéis estado hablando ahora después de lo que ha sido este partido sí claro me llevo bien con todos ellos ellos saben que que no tengo nada contra ellos me llevo muy bien con con casi todos y pues los quiero mucho y que todo vaya muy bien a ellos porque al final han sido mis compañeros que he pasado más tiempo con ellos que con mi familia que nos vemos todos los días y pues les quiero mucho y que todo les vaya muy bien menos contra nosotros el cholo te has cruzado o no no y la última que piensas o qué pasa por tu cabeza cuando el público de aquí de montjuic de barcelona correa tu nombre nombre de joa feliz pues cuando escuché no me lo creía no me lo creía porque bueno se le agrandece que es este club y tener la afición gritando tu nombre pues es algo que creo que no pasa a muchos y por eso es estar contento con eso y seguir trabajando para para que pues sigan cantando gracias yo enhorabuena las palabras vaya crack ha jugado un partidazo ha tirado del carro y ha retratado al cholo porque esto es lo que decía de él hace una semana vamos a escucharlo la actitud por ejemplo que teniendo esta pretemporada que llegue y quería que el chelsea es feliz como no es el atlético de madrid que diga que el barça que por fin está un equipo grande como el barça ya no digo al entrenador de atlético de madrid pero si al hincha a la gente que quiere al atlético de madrid que tú lo sientes como has demostrado en esta semana en estos días y lo has puesto y lo has dejado claro si te molesta todo eso que dice todo todas esas manifestaciones más allá de lo del futbolista como siempre comento son opiniones personales o gestos personales que obviamente la pregunta desarrollada para aquel que lo hizo los hizo lo que sí está claro que a la gente del atlético no le gusta porque porque obviamente tenemos otra idiosincrasia pero cuando vos no entendés la idiosincrasia donde estás es muy difícil como mira yo venga a españa quiere vivir como en argentina yo tengo que vivir como se vive en españa porque la idiosincrasia española es distinta a la idiosincrasia argentina para los entendidos y después todo lo que le pase de bueno es extraordinario para nosotros yo estoy feliz que esté jugando todos los partidos que esté jugando muy bien que esté trabajando como está trabajando porque porque si se tiene que quedar en el barcelona podrá ser un ingreso importante para el atlético de madrid y si tiene que volver con nosotros estamos acá tres años esperándolo para que obviamente venga a lo que pudo mejorar en otro blanco el cholo retratado y obviamente xavi está encantado con joao félix y esto es lo que dijo el entrenador del barcelona sobre el crack portugués ayer al finalizar el partido de la rueda de prensa vamos a escucharlo hola xavi baronit hola madrid albert en directo para el carrusel de la serie moguz de ser cataluña felicidades por la gracias primero de todo se ha hablado mucho joao félix en la previa del partido ahora decías que llegaba extra motivado a este partido frente al atlético no sé qué te ha parecido su su partido ha sido el gran protagonista con con el gol junto con iñaki peña que también ha hecho dos grandes intervenciones pero qué te ha parecido joao félix y su partido y la celebración también del gol que ha sido importante la celebración no la he visto pero el gol es es otra vez que marca diferencias para para el equipo pues se ha vaciado creo que lo he visto trabajar trabajando robando recuperando muchos muchos balones muy bien posicionalmente se entiende muy bien con con cancelo en esa banda bueno me alegro mucho por él yo he dicho siempre un joao feliz con nosotros contento participativo lo veo feliz y hoy además marca marca la diferencia no pues fantástico para para él he dicho que estuviera tranquilo porque está está esta motivación muchas veces te acelera y te pasas de la línea no de lo que tienes que hacer creo que has hecho un partido muy inteligente yo sinceramente creo que xavi va a sacar lo mejor de joao félix esta temporada y vamos a ver a un joao félix totalmente diferente a lo que hemos visto en el atlético de madrid y en el chelsea tiene toda la pinta que este año vamos a ver al joao félix del benfica o incluso mejor atención bombazo de última hora el barça cierra el fichaje del crack más deseado por xavi se trata de nada más y nada menos que de joao félix el club ya ha tomado la decisión de cerrar el fichaje del crack portugués en el próximo mes de enero a petición de xavi la cifra que va a pagar el barcelona por joao félix son 30 millones más 15 variables y se va a pagar de esta manera o del ingreso que espera el barça hacer por barça estudios que son los 45 millones de euros o por el traspaso de robert levandowski a arabia en el próximo mercado invernal sin lugar a dudas es una brutal noticia para nuestro querido barcelona porque creo que con la llegada de vito rock en enero más lo que está jugando generando joao félix creo que el problema del gol en el barça estará más que resuelto esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos